La humedad O sea que esto cuando venimos Recién había sembrado el maíz, ¿no? Sí Estaba brotando apenas Estaba brotando ¿Y esto cuándo sale? ¿El maíz cuándo sale? Y aquí saldrá humedad ¿Veo yuca por ahí también? Ese está en el borde Ah, solo el borde Acá tienes la 107 Acá está en esta hilera, ¿no? 107 92 107 Aquí está la 46 Y 46 O sea, están en este sentido, ¿sí? Ahí están en este sentido Chavín bravo, hay que cuadrar bien el cerebro acá ¿Los clones son distintos a los vellados? No, no, son los mismos Ah, son los mismos Son los mismos O sea, va a poder tener este...